¿Qué tal amigos de AF medio? Nuevamente saludándoles con mucho gusto y lo prometido es deuda, pues vamos a arrancar esta serie de recorridos por días santos, por vacaciones de semana santa desde la zona de Miramar, que es donde nos encontramos específicamente desde Miramar Peñitas. Además, este tramo de playa sí se le conoce popularmente. No es su nombre oficial, pero a manera de diferenciarlo con el resto del balneario, que es todo completamente Miramar, es Miramar Peñitas. ¿Cómo lo identificamos? Pues por dos aspectos básicamente. Uno está a un costado del Hotel Playa de Oro. Me van a perdonar el gol, pero pues no sé dar otra referencia, ¿verdad? Y por estar también a un lado del tramo carretero de dos carriles, también conocido así Miramar Peñitas. Vamos a revisar ese tema del por qué específicamente se le conoce aquí como Peñitas. Es una playa muy visitada porque tiene una vista privilegiada, un mar muy bonito. Blanca Andrade dice hermosa imagen. Gracias Blanca. Y alguien más nos mandó un mensaje, ¿verdad? Ah, Luis Claudio. Gracias Luis Claudio. Bueno, entonces, me parece que es del agrado de mucha gente porque se tiene una vista muy bonita desde aquí. Pero la playa propiamente, y lo vamos a notar en un momento más, no es muy recomendable para bañarse. Y menos para gente pues que no sabe nadar. Es una zona además de playa que tiene muchas banderas rojas, ¿eh? Digo, aquí no es la sección de venga, no, venga, no. Solamente le estamos unos detalles. Puede venir. Hay vigilancia que me parece que es un punto a favor de este balneario. Mucha vigilancia. Y se puede notar en el oleaje. Pero más allá del oleaje, las corrientes internas en este punto son muy complicadas. Por eso hay muchas banderas rojas. Vamos a caminar. Hay muchos visitantes. Casi todo el año yo veo gente aquí porque es una zona muy accesible. Puedes dejar el carro prácticamente a un costado de la carretera y le brinco uno a la playa. Es decir, este recorrido no nos va a llevar mucho tiempo. Pero queremos mostrarle y vamos a arrancar desde aquí esta serie de recorridos. Hoy estaremos en esta playa. Mira, Marpeñitas, miren. Son varias banderas rojas que están aquí. Aquí también hay un módulo habilitado por parte de elementos de protección civil. Lo vamos a ver. Hay muchos guardavidas. Y aún así, lamentablemente, hay muchas emergencias acuáticas en esta zona. Le pedimos a toda la gente, donde quiera que vengan, sepan nadar o no. A cualquier playa que vayan de la localidad, extremen precauciones. No lo echen el saco roto. No, por muy tranquilo que se vea el mar, bajen la guardia. Como ustedes ven, miren. Me parece que estas sombrillas son parte del hotel que le hemos descrito. Pero además de contar con vigilancia, con muchos guardavidas, los elementos de esta zona cuentan con diferentes herramientas, equipo, vehículos, para tratar de que en caso de que se presente una emergencia, actuar lo más rápido posible. ¿Qué? De eso depende en gran medida el éxito, el fracaso de una misión de rescate, la rapidez con la que se actúe. Como le decíamos, pues mucha banderola roja, pero yo repito, la zona está acondicionada para que la gente venga aquí y disfrute, se pasee. Y como los toros, ¿verdad? En este caso, verlos desde la barrera. Cada quien ingresa bajo su propio riesgo. No es la zona más recomendada para nadar, para bañarse, pero bueno. Yo le insisto. Nosotros no queremos decir, venga a esta playa, no venga a esta playa. Es ya bajo la consideración de cada quien. Que se puede venir a pasar un día muy a gusto aquí, sí. Yo lo he hecho. Sé nadar. Pero por lo general cuando vengo con mi hijo, con mi familia, esa no es la playa que yo considero para traer a mi familia, a mi hijo. Hay otras. Así lo veo yo. Pero, si vengo en plan de cotorreo, y perdónenme la expresión, si vengo en plan de desmadre, vengo aquí, ¿eh? Plan de desmadre con, guardando siempre las precauciones. Antonio Baldovino, tiene que haber novedades seguramente, es cosa de cada año. Es cuestión de tiempo, es cuestión, lamentablemente pudiera decirlo hasta matemática. Que hay emergencias, habrá muchas. Y estaremos muy atentos en AFM medios para describirle cualquier novedad, cualquier buena y mala noticia también. ¿Qué es parte de nuestra realidad? ¿Qué es parte de nuestra realidad? Y la idea, la idea es conservar el saldo blanco. Esa debe ser la idea no solamente de la autoridad, sino nosotros también como ciudadanos y nuestros visitantes. Por eso insistir mucho en que se cuide, que tenga cuidado, extreme precauciones. Si trae niños a la playa, vigilarlos más todavía. Pero, mire, allá hay un guardavidas que está pidiendo a la gente que salga. Esta playa, esta playa, tiene la particularidad de parecer una alberquita. Mire, se pueden dar muchos pasos a la distancia y seguir aparentemente de pie. Pero, las corrientes de retorno en este balneario son como un denominador. Ya ingresó un rescatista a pedirle a unos bañistas que regresen, que han ido muy al fondo. Yo de repente siento que hay cosas, no sé, muy extrañas. Como por ejemplo el hecho de que haya campañas para que uno se ponga el cinturón de seguridad. Y es por nuestra propia seguridad. Pero bueno. Gerardo Moreno dice, ¿dónde es más seguro en esta zona? Ahorita vamos para allá. Catita de Llano, ojalá la gente entienda, hay bandera roja, no meterse. Bueno, les cuento de nunca acabar ese, Catita. Pero, estamos aquí no para regañar a la gente ni para exhibir a nadie, ¿verdad? Sino, nada más recordar que si va a venir a la playa, cualquiera que sea. Incluso, si uno se mete a la pila de su casa, también debe serguir ciertas cuestiones de seguridad básica. No comer, no ingerir bebidas antes de ingresar al mar. Si se ingiere, si se consume agua, bebida, comida, guardar una media hora cuando menos de reposo. Entre otras cosas, digo. Es un buen nivel de afluencia el que tiene esta playa Miramar Peñitas. Que no es la más visitada, pero está bonita. Eso es indiscutible, Anaí, Carabés. Bueno. Sí, yo también no entiendo de repente, si hay bandera roja, por qué se mete. Pero yo no estoy, repito, aquí para cuestionar a nadie. Las cosas son así. Y también, Anaí, diré que es irresistible el deseo de meterse a la playa, ¿eh? Yo también lo siento. Veo playa, mar, no sé, mira, quiero aventar. Pero bueno, la propia experiencia, los golpes de la vida. Anaí nos pregunta que sí, aún no hay marea roja. No hay reporte alguno que dé la autoridad en estos momentos que diga que no ha concluido. Pero se puede ver en estas imágenes seguramente. Por eso no los preguntas, Anaí. Se ve el agua limpia, ¿verdad? Se ve el agua ya azulita. Vamos a revisar en algunos otros puntos. A ver qué tal. Parece ser que el recorrido aquí, en esta playa, ha concluido. Bueno, en este punto. Hasta aquí llegan, más o menos, el área de sombrillas. No sé por qué más adelante no hay más gente. Algunos pudieran pensar, pues es que es un área más peligrosa de playa. Sin embargo, bueno, esta que estamos visitando, también ofrece sus riesgos fuertes. Pero, pues, ciertamente el hombre es un animal de costumbres. Es como la gente visita mucho la boquita, a pesar de que se llena y se llena y se llena. Pero todos queremos estar ahí. Es el lugar de moda. Mira, Marta y se llena, pero es el lugar de moda, también se dice, son costumbres. Le comentaba hace algún momento que uno de los puntos fuertes en fecha reciente de toda esta zona es si ha adecuado un área deportiva. Están las canchitas de fútbol de playa y las de vólibol de playa. Vamos a concluir aquí la transmisión. Henry Kikis nos dice que se está cortando la transmisión. Seguramente entramos en una zona complicada. Pero, pues, vamos a seguir transmitiendo un momento más. ¿Cuánto llevamos ya de transmisión? Diez minutitos, ¿verdad? Bueno, gracias por habernos acompañado en este en vivo. Vamos a tratar de ir a otros puntos de playa. Pero, mire, ya se siente el ambiente de fiesta. Ya se siente la Semana Santa. Es Semana Santa. Pero los días más fuertes serán, sin duda, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria, que son que caen en esta semana, y domingo de resurrección. Tey Ramos dice, saludos, Edgar. Saludos también a ti, Tey. Qué bueno que nos acompañas. Gracias por tus comentarios y hasta nos detiendes, Tey, ¿verdad? Qué buen detalle de tu parte. Y digo, aprovechando lo que le platicamos a Tey, le pedimos también a usted que colabore con F-Medios. Si ve fallas en la transmisión, si no se oye bien, díganoslo. No nos vamos a enojar. Al contrario, mucho se lo habremos de agradecer. Y, con la finalidad, de que, pues, ofrecerle un mejor trabajo periodístico. Nada más. Esta, entonces, fue la playa Miramar Peñitas. Si la energía nos da, ya no solamente el celular, sino también en lo personal, porque está duro el sol, nos vamos a trasladar hacia Palmitas. Pero veremos ya cómo nos marca la energía. Carmen Evelia Virgen dice, saludos, gracias por informar, gracias a ustedes, Carmen, por acompañarnos en estos días. Ya para algunos de vacaciones, sobre todo para los estudiantes, ¿verdad? Y algunos privilegiados ya también se toman desde este día vacaciones. Pero, a partir del jueves, seguramente vendrá la fluencia mayoritaria. Concédanos su like, compártanos su información, súmese a la amplia y leal comunidad AF-Medio, más de medio millón de seguidores, seguidores constantes y sonantes. Donde quiera que esté usted, pásela bien. Cuídense mucho y diviértase. Su servidor Edgar Cáceres, como siempre, contento de saludarle. Tenga la bondad de ser feliz. Excelente martes para todos.